La revolución La revolución Que tan moral la brinda Verán, vencerán Y pasarán ya muchos años Atenas pocas horas Y ser un mundo mejor Un mundo donde todos Teremos que sonar Amigos y enemigos Verás, te abrazarán La, la, la La revolución Los ecos de cañones Te oirán La, la, la La revolución Que tan moral la brinda Verán, vencerán Mira ahora por las calles Todos se sonríen Sin saber por qué Esos hombres importantes Parecen muchachos No piensan en sí Quieren saber por qué Ya terminó La revolución Que al fin ha terminado Nunca más llegará Ya terminó La revolución Que tan moral la brinda Al fin vencerán Y pasarán ya muchos años Atenas pocas horas Y ser un mundo mejor Un mundo donde todos Teremos que sonar Amigos y enemigos Verán, te abrazarán La, la, la La revolución Los ecos de cañones Te oirán La, la, la La revolución Que tan moral la brinda Verán, vencerán La, la, la La revolución Los ecos de cañones Te oirán La, la, la La revolución Que tan moral la brinda Verán, vencerán